Comenzamos esta emisión con una trágica noticia. El estudiante Leonel Guillén, herido la semana pasada en la cabeza, falleció esta misma mañana. Ya nuestro periodista Alfredo Mendoza nos va a informar y a dar detalles. Muy buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal, Susana? Gracias y muy buena tarde. En efecto, me encuentro en las afueras del Hospital General San Juan de Dios para transmitirles una lamentable noticia. ¿Recuerdan ustedes al joven Leonel Guillén, quien fue internado hace seis días en ese nosocomio, tras recibir un impacto de bala en la cabeza por parte de un presunto asaltante que lo intentó despojar de su celular? Pues este joven fue intervenido en varias ocasiones y estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, él falleció este día a las diez y cuarto de la mañana. Los familiares se encuentran desde luego muy dolidos. El joven, el cadáver del joven, fue trasladado hoy a la morgue del Inasif. Bueno, y los familiares están a la espera de poder reclamarlo. Este fue mi reporte. Susana, regreso contigo a Estudios. Muy buena tarde. Muchas gracias a nuestro periodista. Me encantaría poderte decir también a ti una feliz tarde. Pero es complicado poder decir esto cuando existen muertes de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas inocentes.